El chihuahua es un perro sumamente inteligente, tremendamente hábil, sabe dominar las situaciones, tiene un cerebro de este porte, y también encuentra grandaneses que son espectaculares, que hacen las cosas brillantemente bien, teniendo un cerebro así. Entonces, eso de tratar de medir, según mi parecer, tratar de medir el porte del cerebro versus si es más inteligente o menos inteligente, vale, otra pregunta. Otra pregunta que te hago, que supongo también que nuestros telespectadores son las cosas que se preguntan. De toda vida se ha dicho que los chuchos, llamémoslo a mezcla de raza o perros no puros de raza, son más inteligentes que los perros de raza, puras. Porque yo te voy a decir por qué. No se te olvide que todas estas razas de perros que existen hoy día, es creación de nosotros, ¿no? Sí, sí. Ellos no se la buscaron solos aquí, nosotros los fuimos a acercar. Al pensar que tú creaste una raza X de perros, mezclaste en una primera etapa, genéticamente padres, hijos y primos, porque si no, no tenías con quién mezclar. Sí, sí. Llegaste en un minuto a crear ese eslabón directo. Después, si bien es cierto, se fue separado. Lo de las razas, Javier, única y específicamente nos sirve para, en un determinado momento, seguirle la historia a tu perro. Y además de, no sé si lo limitamos en la inteligencia, lo que sí tengo sumamente claro, porque para mí son todos inteligentes, no hay ninguno que no lo sea, el problema no es de los perritos. Yo digo para aquellos que quieren adoptar perros, que si no son de raza, que no se preocupen. Yo, por ejemplo, tengo dos adoptados, que ninguno es de raza pura. Además que son los más lindos que existen. Yo la verdad, además, luego ya depende del perro, porque incluso aunque sean perros que no son puros, puede salir una cosa bastante decente y bastante llamativa, ¿no? Correcto. La cosa es el chucho de que ven por la calle, el pobre caballillo, porque está abandonado. Es que un perro en cuanto se cuide no tiene esa pinta. Lo que sí te podía asegurar, terminándote esta pregunta, no a lo mejor midiendo la inteligencia del perro, pero sí que te voy a asegurar es que los perros mestizos físicamente son muy superiores a los perros de raza en cuanto a la adaptación a cualquier enfermedad. O sea, un mestizo va a ser mucho más fuerte en cuanto a una enfermedad común que un perro que es de raza. Claro, ha cogido la mejora de otras razas, no solamente... Y además ha tenido relaciones con perros que no son sus primos y sus hermanos. Correcto. Bueno, como se nos ha pasado ya tiempo un montón. Pero... Tú acabas de decir una cosa y yo quiero... Con esto lo que queremos más que nada también, ¿verdad, Guillermo, profesor Pelusa, es que cuando uno vaya a adoptar un perro, no busque el perro de raza, porque si le gusta, le gusta y que le da igual lo que sea. Por otro lado, hay unas razas tan raras que no van a saber ni que es puro. Bien, pero tú has dicho una cosa muy importante, que son bastante más resistentes a las enfermedades. Correcto. Te voy a poner el ejemplo. Tengo un catarro, se lo ha pegado la perra. No para después de un momento de día. Es decir, nosotros le pegamos bastante enfermedades a los perros, ¿no? El 80% de las enfermedades que tienen los perros hoy en día es gracias a nosotros los que no tenemos cuatro patas. Ya, ya. ¿Por qué? Ya me he dado cuenta. Porque nos acercamos, siempre digo, me preguntan, ¿no es cierto?, cuando estoy enseñando a algún perrito, me dicen, ¿a mí es bueno o es malo que se acueste en la cama? Yo digo, ni bueno ni malo. Pero lo que sí digo es que para el perro lo peor que puede existir, no para el humano. Porque usted le va a pegar un montón de enfermedades que él no se las va a transmitir de la misma manera. Bueno, siempre es bueno saber que si es un chucho, aguanta más. Sí, eso está claro. Bueno, ¿qué más querías comentar? Te dejo un minutito más para que cierres tu sección. La semana que viene ya no estoy yo de invitado, ¿no? No, no. Pues la semana que viene voy a traer a una amiga mía que me va a servir de compañía. No es porque a mí tú me caigas mal y no quiera que estés al lado. Ya, ya, ya. Pero también hay que cambiar. Vale, vale. Nos vemos la próxima semana con algo bastante interesante. Vamos a hablar un poquitito de los cocodrilos. La semana que viene toca en cocodrilos. Vamos a hablar un poquitito de los cocodrilos. Venga, vale. Perfecto. Esos amigos no han evolucionado mucho, ¿eh? No, no. 300 millones de años ahí. Pero el diseño es bueno, ¿eh? Pero el diseño es muy bueno. El diseño es bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer ser un invitado tuyo. Nosotros nos vamos ahora al mundo de la ciencia y la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!